De acuerdo con la agencia Reuters, las autoridades sanitarias de la India concentran sus esfuerzos en determinar si una nueva mutación del COVID-19, bautizada como la Delta Plus, puede burlar la efectividad de las vacunas hasta ahora desarrolladas para combatir el virus. Esta es justamente una de sus mayores preocupaciones, pues la variante podría superar la velocidad de contagio ya alcanzada por la variante anterior, Delta, que por su rápida transmisión se extiende ya al menos 11 países. El problema con dicha variante es que es más infecciosa y debido a eso es potencialmente peligrosa, más aún en personas que no están vacunadas contra el virus del COVID. Identificada como la variante del COVID-19 con la más rápida transmisión hasta ahora vista, la Delta podría generar una nueva oleada de casos de coronavirus, comenzando con aquellos no vacunados, muchos de ellos jóvenes. Si las personas que no están vacunadas asisten a grandes eventos públicos, corremos el riesgo de un mayor número de casos, especialmente con aquellas variantes que son más transmisibles como la Delta. Por eso me preocupa. Cifras oficiales recientes indican que menos del 8% de los estadounidenses menores de 18 años han sido inmunizados totalmente, mientras que en el grupo de edad entre 18 a 64 años apenas 50% de las personas recibieron ya las dosis completas de la vacuna. Eso, dicen los expertos, solo significa que es necesario reforzar los protocolos de inmunización para prevenir una eventual nueva oleada de contagios. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.